El Carpio de Tajo busca la mejor voz. Vamos a ver a 20 artistas que van a dar todo lo mejor de ellos y les vamos a ver sobre el escenario y cantando todo tipo de canciones y nada, sobre todo vamos a ver a un pueblo totalmente entregado. Después de un largo proceso de selección entre más de 300 participantes, mañana a las 10 de la noche tendrán que demostrar lo que valen. Tenemos artistas que son muy profesionales. Tenemos como anécdota, uno de los participantes canta en el metro y seguramente cuando la escuchen se van a sorprender de su potencial y demás. Un espectáculo que va a contar con un jurado profesional, aunque el ganador final será elegido a través de las redes sociales. Todo el mundo puede participar. En principio votan allí, pero luego las votaciones finales se abren el 19 de septiembre y se puede votar a través de las redes sociales. Con esta ya son cinco las ediciones de Mejor Voz Mi Trampolín, una plataforma que surge para promocionar nuevos artistas. La gala Mejor Voz de Mi Trampolín es creada por mitrampolín.com y organizada por Jorge Castaño. Es el que tuvo realmente esta idea. Jorge es cantante o era cantante y surge como idea de promocionar a todos estos artistas que son muy profesionales y necesitan una plataforma para darse a conocer. Además, en esta gala brillará la solidaridad. Los asistentes están invitados a llevar alimentos no perecederos o leche, todo para donarlo a Cáritas. Espectáculo y buen ambiente para un sábado por la noche en el Carpio de Tajo.